Con el agua casi a la cintura, con los pantalones arrollados, algunos con los zapatos en la mano y con el temor de que se le muejen los cuadernos, pero aún más que eso, con el peligro de que el río aumente su caudal y en cualquier momento los arrastre. Así se expone un grupo de estudiantes que debe cruzar todos los días el río para asistir a las aulas de la telesecundaria Draque. El superarse es una decisión y se hay que enfrentar a retos, pero estos estudiantes se enfrentan a un peligro más que evidente. Quizá por su juventud no tienen una dimensión total del riesgo que corren, o quizás sí lo saben pero no tienen otra alternativa. Al igual que estos jóvenes alegres y llenos de ilusiones que viven en el poblado del progreso y cruzan el ancho y caudaloso río, también tienen que cruzarlo personas que trabajan, padres de familia que asisten con sus hijos a hacer algunas gestiones, adultos mayores y mujeres embarazadas. Esta situación se presenta en la zona sur del país, en el distrito Bahía Draque del Cantón de Osa, en donde la municipalidad de ese cantón asegura que se está a las puertas de construir un puente y que esas imágenes serán cosas del pasado. Consultamos a la municipalidad de Osa sobre si está proyectada la construcción de esta estructura y esta fue la respuesta del señor Jorge Alberto Cole de León, alcalde de Osa. Se determinó que un puente a la altura de progreso era muy difícil, muy costoso y sería un puente enorme, ¿verdad? Con un costo muy elevado. Por eso la municipalidad entonces fue contra alternativa y construyó una carretera nueva entre Los Ángeles de Draque, Los Ángeles, digo más bien, Los Ángeles de Progreso de Draque hasta la Comunidad de la Tortuga de Draque. Este camino ya está habilitado, está lastreado y obviamente pues habrá que cruzar el río, pero en una parte más alta, más larga, digo más distante de donde está actualmente, pero con un costo mucho menor y entonces eso nos va a permitir poder utilizar los recursos que nos alcancen, los recursos que se tienen presupuestados. Además, indicó que todo esto obedece a que hace algunos años estas comunidades tenían acceso marítimo, por lo que poco a poco se ha ido abriendo carreteras y se han construido pequeños puentes y pasos de alcantarillas para dar otras vías de acceso, por lo que ahora falta construir este puente con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y se espera que esté construido antes de que termine este año. En la actualidad, el proyecto se encuentra en aclaración de dudas para sacarlo a licitación esta misma semana. Además, de acuerdo a lo presupuestado, una vez se adjudique e inicie la construcción, podría estar finalizado en un plazo de 120 días, es decir, cuatro meses. Este puente sería una obra complementaria al acceso terrestre a estas comunidades que se inició hace menos de 10 años. Mientras tanto, se solicita paciencia a la población y mucho cuidado al cruzar el río. Luego, yo les digo a la gente que no pierda la paciencia, la han tenido, y una paciencia franciscana realmente, pero hay que reconocer también que el Estado costarricense, por primera vez en la historia, nos está ayudando en esta obra, porque estos son recursos que provienen del Instituto de Desarrollo Rural. Del INDER. El puente que se construirá tendrá una inversión de 700 millones de colones, se ajusta a los más altos estándares de calidad y garantizará un paso seguro y ágil entre las comunidades.